Yo la pensé, la pensé, la pensé y para mí son estos dos. Son amigos, son periodistas deportivos, hambre tienen. Y aparte la juegan con el cronómetro permanentemente porque son hombres de básquetbol. Con estos dos hoy la cuelgo del ángulo, seguro. Esto no, no tengo como perder, no me van a fallar, supongo que no me van a fallar, digo yo. Federico Buizán, Diego Jocas, les explico. La cuenta no la pago. No, tranquilo. Y la cocina no la limpio, ya te la hice. No, no. Ahora sé que hacer un muertito me gusta. Lo llamé porque son hombres del deporte, hombres de básquetbol, por lo tanto andan con el cronómetro. En el básquetbol un segundo es la vida. Una décima es la vida. Una décima es la vida, lo dijo. Se gana un partido, se pierde también. Se pierde un partido. Y acá el tiempo es fundamental, vamos a hacer deporte. Si venimos a comer, ¿cómo el tiempo es fundamental? Vamos a hacer deporte y el tiempo es oro. Ese era otro programa, ¿no? Pero ya terminó. Rinde igual. Rinde, lindo nombre. Quedaba bien. Y ustedes dos, periodistas deportivos, están con hambre, obvio. Sí, ganamos poco. Por eso. Tranquilo, no van a laburar y van a comer. Venimos a disfrutar y no van a pagar un más. Arriba, no perdamos tiempo. ¿Qué más podemos pedir? Yo sabía que les iba a encantar. Deportes. Sobre la mesa. Por acá, muchachos, tranquilos que acá está mi amigo. Llegaron como quien dice, como anillo al dedo. En el momento justo. En el momento justo. Justito para el día de lo que vienen a ser los desafíos en Man vs. Food. Esto se trata de una competencia de velocidad. La hamburguesa chica. Si es con guarnición, pedíme ensalada, huevo duro y algo de remolacha. Lamentablemente. No cabe. Vamos a mostrarle a mis amigos, porque yo les tengo fe. Muy bien. Pero vamos a mostrarle a mis amigos qué es lo que les espera. Perfecto. Vamos a hacer esa hamburguesita. ¿Te parece? Chicos. No, no, no. Tranquilo que no van a laburar. Vos vas a comer, Fede. Tranquilo. ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Tengo dos comensales acá que vienen a competir. Y me gustaría mostrarles qué es lo que van a comer. Bueno, estamos haciendo la cuádruple bypass. Son cuatro hamburguesas de 100 gramos cada una. Cada una con su panceta, con su queso cheddar. Creo que con papá la hay que hacer después de esto, ¿no? Vieron que no es tanto tampoco. De última son unas papitas. Te veo. Preocupado, baby. Agotado, ya mirándola. Tiene poca panceta, por suerte, ¿viste? No llego al partido de revancha a pegarme en Cochabamba después de esto, ¿no? ¿Cómo hago para abrir la boca tan grande? ¿Vos sabés qué? Yo me estaba preguntando lo mismo. Es lo primero, güey. Es un partido difícil. ¿Cinco minutos? Hasta ahora el mejor tiempo ha sido cinco minutos. Vamos a pelearla. No me quiero entregar antes de la ranga. No, yo no me entrego, pero la verdad, entre las cuatro hamburguesas, ¿cuánto pesa? ¿80 gramos, 100 gramos cada hamburguesa? 100 gramos cada hamburguesa. Los quesos, sí, son unos 500 gramos más. Medio Loki en cinco minutos. Medio kilito. ¿Y todo el esfuerzo que hago día a día para intentar correr o bajar algo, Rafa? Empezás el lunes. Claro. El lunes empiezo. Para retomar. El lunes empiezo. Cualquier cosa, tiren algo para abajo de la mesa. Yo les tengo fe, muchachos. Yo les tengo fe. Largaron. Vamos arriba. ¿Mano a mano con Diego? No pasa nada. ¿Cómo, Mano a mano? Lo como en dos panes. ¿Quién va a venir a comer esto? Nosotros te damos bola. A mirá todos los mozos que hay. No, no, no. ¿Qué trajiste? Las U-20. Tiene un hambre bárbaro tiene. Uy, mirá cómo tenés. No, no, no. ¿Son cocineros? Estos vienen por la hamburguesa también. Pero para mí se los comen en dos panes. ¿Hamburguesa de qué? ¿Estos van a competir con nosotros? Claro. Mirá que son unos flecos. Bueno, salvo el penúltimo. Hay uno allá que es candidato. Ese favorito. Ese paga dos pesos. ¿Cómo los ven a los muchachos? No me dan ni para arrancar con ellos. No. La verdad, ni ahí. Ni ahí la veo. ¿Ni ahí qué? Ni ahí. No llegan. Ni media hamburguesa. Son flojitos, son. No tienen chance con nosotros. ¿No tienen chance con nosotros? ¿Cuánto sé que no comen? Es lo que parece. Dos días. Lo dijo Fede. Un partido difícil. Muchachos, acá está la tabla de posiciones, como quien dice. Marcelo Lacaba, un degenerado, un depravado. Lacaba, Lacaba, ¿no? Totalmente. ¿Cómo va a comer? ¿Sabes, Marcelo? ¿Cinco minutos va a comer sin esa hamburguesa? Cinco minutos, nueve segundos. De última, nueve segundos. Vita de tabla sería algo decente. Pero no achiquemos. Vamos por los 5-0-9. Largamos. Yo qué sé. Vamos a pelear. Vamos a darle, vamos a darle. No nos quedemos, no nos quedemos. No nos quedemos. Después licencia. Tengo una buena noticia. A ver. Les arreglé. ¿Se entendió? No, 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 no. No me arrué, no me arrué. Les arreglé para que... Un gimnasio después de esto. Bueno, eso lo podemos ver, eso lo podemos ver. Pero para que compitan de a dos, no todos juntos. Y le vamos a hacer dos, tres duplas antes que nosotros. Para que vayan sacando piques, para que vayan juntando hambre. Tampoco es que lograste, no sé. No me des para atrás, pero es lo que tú... A mí me gustaba jugar en la segunda fecha. ¿Vos querés? Yo quiero dejar. Se prendió la luz del estadio. Largamos. Vamos arriba, muchachos. Vamos arriba. No me fallo. Como dice la barbe, equipo. Equipo hay. Bueno, muchachos. Son los dos primeros, son los que van a abrir el fuego. ¿Están prontos? Prontos. ¿Prontos? Sí, sí. Bien. ¿Ya le hicieron esto alguna vez? No. Yo vine una vez, pero no. No, no a la competencia. No. Están vírgenes como quien dice. Exactamente. Bien. No nos van a servir de nada, pero está por lo menos. Cunámelos. Wilson y Facundo. Cuando quieran la morfis, muchachos. Muy bien. Uy, por suerte le pusieron un verdecito a las papas, ¿viste? Sí, sí. Para que no te caigan mal. ¿Están contabilizadas la misma cantidad de papas? Está todo pesado. Todo pesado. Joquita, quedate tranquilo. Tres, dos, uno. ¡Ay, pa' eso! Este parece que no come hace una semana. Traga, traga. Levantá los bracitos, levantá los bracitos. Me cae mal ya de verlos comer. Ay, para que te acaricies con eso de... Yo soy mucho más finol y no me veo así, tan desarmando la comida. ¿Querés cuchillo? Yo le digo a cuchillo y tenedor. ¿Cuánto me llevará una horita? Para Wissan cubierto, por favor. ¿Está bien, Wilson? ¿Todo bien? ¿Te sentís bien? Sí. Perfecto. Tiene mal color. ¿En serio? Está quedando con mal color. Dos minutos. Les quedan 3.09. No presiones de afuera. Mirá qué fácil de afuera sacar la tuba. Wilson y Facundo. Facundo y Wilson. Wilson no llega ni a las elecciones. Me gusta que él como relojea, ¿viste? Le va mirando de reojo. Claro, va mirando de competidor. Va mirando de reojo. Wilson. Estos pibes no duermen hoy. Siete minutos. Amanopla. Amanopla. ¿Qué salía a caminar por la Rambla? ¿Necesitas un... Llamamos a la ambulancia. Wilson. 7.33. 7.33. El amigo Facu. 7.45. El amigo Wilson. Ahí, ¿eh? Parejito, parejito. 7.33, 7.45. Yo creo que va a ser fácil superarlo. A estos pibes. En dos pares. No les voy a dar la mano, muchachos, porque la verdad que son un asco, pero... Pero bien. Bien, 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 bien. Los felicito. Y... ¿El peor momento? Las papas. El peor... Las papas. La burguesa como que todo bien. Sí, sí, sí. Pero ya las papas fue... La muerte. ¿Vos seguís pensando lo mismo que de mitad de tabla para arriba? Muy difícil. Muy difícil. Esto es peor que jugar en la altura de La Paz. Mandame otros dos nomás. Muchachos, próximos competidores, ¿nombre? Manuel. Manuel. Santiago. Santiago. ¿También la primera vez? Sí, la primera, por suerte. ¿Sí? ¿Cómo vieron a los competidores y habiéndolos visto como...? Bien, lo vi bien. Complicados. Se quedaron a lo último, pero bueno, complicados, complicados. Los complicados son las papas. Sí, parece que sí. ¿Cómo la viste vos? No, no, va a ser bastante fácil, sí. ¿Vos te tenés fe? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo estimás que podés llegar a poner? Sí, uno... 5'09 es el mejor, unos 5. ¿Estás pa' bajar el primer puesto? Sí, sí, sí. Suerte. Antes de que comience la segunda cerveza, pa' que hinche bien. Ah, va, pa' que refresca un poco. No, no, no. Cuando explote, tratá de estar en el baño, pa' no manchar mucho. 3, 2, 1... ¡Hamburguesa! ¡Ah! Hace calor el quesito, todo pa' adentro, eh. Me preocupa la preocupación, valga la redundancia, de Wissan. No, Wissan está realmente... Horrible, te juro, cada minuto es peor. Le chorro y aceite por el pan. Tremendo. 4'10. Sí, se puede. Sí, se puede. 6 minutos. Ya no pueden más. Acá va a terminar uno vomitando, seguro. Esto termina mal, eh. Esto termina mal. Como en toda competencia, digamos, está la oficial y está la... Está la paralela, no la clandestina. La clandestina, la paralela. Acá tenemos un... ¿Es un mano a mano? Está compitiendo, pero ¿alguien está tomando el tiempo o no? Sí, el más. Ah, mira. Es tremendo el balanceo, ¿no? Mirás acá y mirás allá, las chicas tranquilas, con cubiertas, pinchándolas. Así voy a competir yo. Vos una lady, ¿no? Como ellas. Cuchillo y tenedor y... Absolutamente. Acá hay una variante interesante que es la mayonesa para las papas. Capaz que lubrica y baja más. No, no. Más pesado todavía. A ver qué pasa allá. Vamos nosotros, vamos. Dale, dale, dale. 8-15, muchachos. Terminalo. Terminalo, juez. Esto es como en el básquetbol, cuando un equipo lo mata al otro y entregan la pelota donde que termine. Ya está. Terminalo, juez. Mirá cómo se ríen esto. 7-0 eliminación. Después de 7 minutos, completa... No, ya está. Está pelado. Está pelado. Está pelado. No te entre una papa más. La abudicaste. Sí. ¿Y vos? Yo qué. ¿Vas a terminar? No. No. Ya fue. Se bajaron los muchachos. Ahora vienen mis pollos. Tiraron la toalla. Vamos a ver cómo está la clandestina, verá. Uy, ojo que terminó la papa. 3-40. Acá está el tiempo. 3-51. Ah, no, vienen bien. Y las mojan mayonesas. Las mojan la mayonesa. Lo que pierde paga, ¿no? 5-0-9. El récord ya no será batido, pero mirá lo que faltó. ¿Qué faltó? Nada. Venimos por el podio, pero nos quedamos afuera por unos segundos ahí. No, pero bien. 6-35 para mí es un señor tiempo. Es un señor tiempo. Empegale, empegale. Es la motivación acá de la banda. Muy bien, muchachos. La próxima vez anoten 6 compitan vos. Me sacan las dos bypass. Ahí está. Precioso. Yo ni a una papita le puedo entrar. No hay comentarios. Preparame una ducha y le doy a licencia. Hay una cosa que no había considerado. Lo caliente que está, complica para agarrarla. Muchachos, yo sé que ustedes son muy... Servilleta necesito. Ustedes son muy competitivos. Servilleta. Realmente a esta altura del partido no espero que lleguen a los 5-0-9. No, no, dame, dame. Tómenlo como un desafío sano, digamos. Ah, ¿le vas a dar de cuchillo y tenedor? Déjame salir en esta foto porque creo que va a ser la última. ¿Estamos para el cronometrar? Tres, dos, uno. ¡Hamburguesa! Son periodistas deportivos. Hambre tienen. En un minuto y medio o dos, llama a la ambulancia, hermano. Miren ustedes, ¿eh? Poquitas es lento de verdad. Por lo menos, los invité a cenar, muchachos. La última vez laburaron, acuérdense. Esto no termina bien. Ahí como para motivar, ¿viste? En el medio, ahí. ¿Cómo los ven, muchachos, ustedes que ya compitieron? Yo capaz que les doy una manito porque no terminan ni para niños de bolero. Tanto que hablaban, tanto que hablaban, al final, ya van diez minutos y nada. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Se puede? Esta es la primera vez que no me putean acá. Muchachos, los invité a comer y encima los alientan. Es la primera vez que no le tiran nada, no los escupen, no los putean. No se puede engajar, para mí no se puede engajar. ¿Cómo la ves? Parecía más fácil lo nuestro y se complicó. A ellos lo veo bastante bien. ¿Van bastante bien? Después de la hamburguesa se complica con las papas, en realidad. Esa es la complicada. Mirá las caritas, lo que son. Cuatro minutos. Bien, bien, Dieguito. Me parece que te pasaste un poquito con el temita del descarte. ¿Vos tenés algo que ver con el descarte que hay en la silla allá, Diego, al lado de Diego? ¿Hay una colaboración de tu parte? No, no, mucho ni. ¡Túbo! ¡Wissan entubó! Claro, un rap. ¡Hizo un rap! Un rap. Un rap de papas fritas. Es la única chance. Dame la licuadora. Dame la licuadora. 6'20. Estamos en mitad de tabla, estamos en mitad de tabla para arriba. Lo tuyo es antideportivo. Uno levantó la tuba. ¿Y muchachos? Impresionados. Yo impresionado con Joca y la verdad. Impresionados. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡6'39! ¡6'39, Joquita, mi pollo! ¡Vamos, papá! ¡Wissan claudicó! Totalmente. Bien, Fede. Hice lo que pude. La primera etapa la hice bien. Para mí te mató el salame antes de venir. Yo creo que sí. Si me hubieras avisado que era una cena de esta característica, hubiera rendido un poquito más. Maravilloso, Joquita. No te sientes al lado por las dudas. Te pusiste en el lugar indicado, aparte, ¿no? Obvio. Acá está todo el bar. Piensa que vos te terminaste la hamburguesa. Convencido. Convencido. Son amigos míos, no hay con qué darle.